¿Qué haces acá? ¿Que me estás siguiendo? Busco agua, viendo si hay más comida. Acá no hay, ¿eh? Ya me fijé, no hay nada. Qué garrón todo esto, ¿no? Yo tengo la forma de que no se vea tan garrón. Vení. Las islas en las que viven los humanos son muy pequeñas. Solo hay espacio para una persona. ¿Y esto? ¿Qué haces? Hay que guardar las velas. No, 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 no. Pará, pará, pará. Pará. Me encanta que pienses en los demás. Pero me parece que llegó el momento de pensar en nosotros. Y nada más que nosotros. ¿Nosotros? También vamos a necesitar velas. Me encanta tu amor. Y me encantan tus ojos. Me encanta tu boca. Me encantás. No, yo no soy como todas las chicas que vos... Ya lo sé. Vos sos especial. Lo supe desde el primer día que te vi. ¿Ah, sí? Desde el primer día que te vi flasheé mal. Me dije, esta chica tiene que estar con vos. Te hiciste rogar. Pero lo que cuesta vale. Me encantás. Pero me vas a hacer sufrir. Me vas a enamorarme, ¿cierto? Te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos. Que mojan mis labios de amor. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. ¿Será por eso que le dan tanta importancia al sexo? Porque al menos por un momento fugaz se sienten unidos a otro semejante. ¿Está nerviosa? Bueno, si vas a estudiar medicina, vas a tener que poder superar esto. Soy tu objeto de estudio. Ah, ¿vas a estudiarlo también? ¡Cállate! ¡Cállame! ¡Cállame en un beso! ¡Cállame vos! Revisame, estudiame. Disseccioname, hace lo que quieras, soy tuyo. Me voy. ¿Y eso? ¿Un chiquito? No, no, debe ser un gatito. Báncame. Ahora vengo, ¿sí? Ya, espérame acá que ya vuelvo, si querés. O sea, sacándonos. O sea, sacándonos. No, no. Gracias. O sea, chiquito.